Ya no es solo el último accidente de un verano negro para la aviación. Así lo dicen las cifras. En menos de dos meses se han producido cuatro accidentes aéreos con más de 450 víctimas mortales. Son los restos totalmente calcinados del avión de la aerolínea Malasia Airlines. Cubría el trayecto Amsterdam-Kuala Lumpur cuando supuestamente fue alcanzado por un misil en el este de Ucrania. 298 personas murieron en la tragedia. Tan solo cinco días después, un avión de la compañía Transasia Airways realiza un aterrizaje forzoso en la isla de Pengu, al oeste de Taiwán. Entre el caos, los servicios de emergencias rescatan los cadáveres. 48 personas mueren. Se baraja el mal tiempo como causa del siniestro. Tormentas que también podrían ser la causa de este otro accidente. El vuelo MD-83 de Swift Air se estrella el 24 de julio en Malí. Mueren 116 personas, entre ellas los seis tripulantes, todos españoles. Tragedias que sin estar relacionadas se producen tan solo unos meses después de la misteriosa desaparición del vuelo 370 de Malasia Airlines en algún lugar del Pacífico. Las autoridades afirman que se estrelló en el océano, pero a día de hoy su paradero sigue siendo una incógnita. Pero a pesar de las cifras, desde el punto de vista estadístico, es puro azar. Tenemos que tranquilizar a la población en el tema de que estos son casos muy, muy aislados y que podemos estar tranquilos a la hora de usar un avión. En 2013, por cada mil millones de viajeros, murieron 115 pasajeros. Gracias. Gracias.